En esta oportunidad vamos a mostrar mediante este video cómo realizar una simulación por elementos finitos para un problema no lineal, en donde se va a tener un soporte o una estructura en la cual la no linealidad es la que caracteriza el modelo. Es decir, sus propiedades son plásticas, presenta grandes deformaciones y por esta razón se debe modelar con elementos finitos no lineales, para que haya mayor precisión en el modelo. En este caso voy a darles un modelo sencillo de una viga, de una prueba de laboratorio en la cual una viga está sometida a una carga distribuida, una carga que le genera grandes deformaciones y presiones en la parte superior. Es una viga con una sección en I. Como lo podemos ver en pantalla, es una viga pequeña, realmente es un experimento a nivel de laboratorio, del cual ya se obtuvieron datos experimentales y se pueden comparar. En este caso es una viga con un ancho de 103 milímetros, 106 milímetros de altura, el espesor de las placas superiores es de 8.8 milímetros, placa superior inferior y el soporte central es de 7.1 milímetros. Como podemos ver en pantalla, la carga que se le va a aplicar a la viga es esta, que está en rojo, que es de 10 megapascales. Teniendo en cuenta que es un material no lineal, un acero estructural no lineal y que va a presentar grandes deformaciones y que va a estar apoyado en su extremo izquierdo. Es decir, estamos hablando de una viga en acero en voladizo. Acá está empotrada con un dado de concreto. Entonces eso se hará una prueba de laboratorio. Es decir, esta viga va a estar sometida a una máquina de compresión axial y en este caso vamos a simular cómo sería este proceso en ANSYS. Para hacer eso vamos a abrir el programa ANSYS y en primer lugar vamos a revisar el material. Entonces como podemos ver, en este caso tenemos un acero estructural, pero borramos el acero estructural y vamos a buscar el material que nos compete. Ya que estamos hablando de un material no lineal, entonces vamos a buscar el material que queremos que es acero estructural no lineal. Lo incluimos a nuestra... listo. Ya tenemos el acero estructural no lineal. Como podemos ver, este material se caracteriza pues como por las mismas, el mismo módulo de John y de Poason, pero se caracteriza porque el ensayo isotrópico o su isotropía es diferente en las... pues no es igual en todas las direcciones. No realmente es isotópico. Entonces puede ser bilinear o multilinear. Como podemos ver aquí en plasticidad podemos agregar multilinear. En multilinear se hace cuando tenemos un ensayo del material y tenemos toda la curva de calibración del material. En este caso lo voy a hacer bilinear y vamos a dejar los valores por defecto que tiene ANSYS. Y con este material vamos a trabajar en esta ocasión. De esta forma ya tenemos seleccionado el material. Ahora vamos a pasar a la geometría. Para realizar la geometría, como se propone en el ejercicio, la idea es exportarla desde un CAD o que se haya construido previamente en un CAD. Entonces vamos a abrir vamos a abrir acá la geometría que yo previamente la construí en este CAD. Podemos ver, es una geometría 3D en la cual se hizo una sección, la sección en I y se exporta de esta forma. Se va a exportar acá otros formatos, y el formato que lee el programa ANSYS es .sat. De esta forma lo exportamos, yo ya lo exporté, y pasamos a leerlo en el editor de geometría del ANSYS. Para lo cual en File importamos geometría un archivo externo y exportamos la viga de esta forma. Vamos a generarla. como podemos ver, se generó el modelo de la viga. Acá podemos ver que es un cuerpo sólido, y ya tenemos cargada la geometría a partir de un CAD 3D. Cerramos y vamos a continuar con el modelo. Vamos a abrir el editor del modelo y vamos a continuar con el análisis no lineal de una viga con sección en I. ¿Por qué es importante modelar este tipo de elementos con elementos vinientos no lineales? Porque esto permite que se pueda estudiar la plasticidad del material y además podemos ver el comportamiento de la falla. Este modelo sigue, además, con la parte no lineal podemos seguir un historial de carga, que es lo que vamos a ver en esta parte, cómo a través del tiempo evoluciona la carga y puede llevar al fallo la viga. Esto es una prueba de laboratorio realmente, pero esto se puede presentar con otro tipo de cargas, pero en este caso ANSYS o ANSYS es un software que nos permite realizar este tipo de análisis para ensayos de laboratorio. Entonces, como vamos a ver, ya tenemos abierto el modelo. Vamos a leer primero la geometría. A revisar la geometría, vamos a asignar el acero estructural no lineal, que es el material. Le decimos que es flexible y ya tenemos complementado la geometría. Para realizar la malla, le vamos a decir que vamos a utilizar unos elementos, un tamaño de elemento de 0.05 milímetros. No sé si vamos a revisar las unidades. Si las unidades están en milímetros, vamos a revisar. Acá 0 es con coma, por eso nos salió ese error. 0.005 milímetros y ya, y vamos a generar la malla. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver que nos queda una malla bastante, muy buena, con elementos cuadriláteros. Y vamos ahora a empezar a colocar las condiciones de carga y del análisis no lineal. Para esto lo que vamos a hacer es colocar sobre la capa superior o sobre la cara superior una carga de presión uniformemente distribuida y con un patrón de crecimiento que hace que pueda evolucionar en el tiempo. Entonces, en primer lugar, vamos a las características de análisis. Le vamos a decir que vamos a hacer un análisis de dos pasos. Vamos a hacer realmente un análisis corto. Le vamos a decir que sea el Autotime Steep. Lo encendemos para que corra automáticamente la simulación. Además, vamos a definir unos subpasos que están definidos de la siguiente forma. Un subpaso inicial de 30, un subpaso medio de 30 y un subpaso máximo de 100. Ahora vamos a decirle que nos permita grandes deflexiones, es decir, vamos a poner Large Deflection. De esta forma ya tenemos la configuración de análisis lista. Vamos a pasar a la solución. Para realizar la solución, vamos a Static Structural. Vamos a ver, nos faltan definir algunas cosas acá, que son las cargas y los soportes. Entonces, vamos a, en primer lugar, a definir los soportes. El soporte que vamos a colocar, lo vamos a colocar en esta cara, o puede ser en cualquiera realmente. Pero es en la cara posterior, por ejemplo, lo podemos hacer acá. Y vamos a colocar en esta cara un Fixed Support que nos dice que va a estar empotrada en ese extremo, la viga. Ahora, además, vamos a colocar una carga, que la vamos a colocar como presión. Esta carga la vamos a colocar en uno de los extremos. Puede ser en este, debe ser en el eje positivo de Y, o sea, en este. Vamos a colocar una carga en términos de presión. Entonces, seleccionamos Pressure, aplicamos y le vamos a decir que va a ser normal, normal a la cara. Le vamos a decir y le vamos a decir que la vamos a poner tabular. Entonces, como habíamos visto anteriormente, el análisis se va a realizar en pasos. Primero, vamos a colocar por tiempo, time, la variable independiente por tiempo. Y vamos a colocar que es un valor de 4 y un valor de 0. Entonces, aquí miramos que en el paso del tiempo la carga crece y luego cae. Además, vamos a decirle que en el eje Z, o la variable independiente Z, esta variable va a crecer de esta forma. Como lo vimos, va a llegar hasta 10 y va a volver a caer. Esos son los parámetros que tenemos para modelar esta carga. Además, vamos a ver que el time se modificó y le vamos a decir que va a ser de esta forma. 0, 1 y 0, la carga llega a su punto máximo y luego vuelve y cae. Entonces, de esta forma ya tenemos todos los parámetros para solucionar el sistema. Ahora vamos a realizar la solución. Vamos a decirle Solve. Y vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a Solution Information y le vamos a decir que queremos que la fuerza converga. Vamos a ver. Esperamos a que esté corriendo el modelo. Vamos a pausar un momento el video y ya. Continúa. Listo. Aquí miramos que ya la fuerza está convergiendo y vamos a ver cuáles son los resultados que obtenemos. En el proceso se tuvo que disminuir un poquito el tamaño de la malla debido a que tenemos la solución. Lo que vamos a hacer es agregar. 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 Agregar acá la solución. Ya convergió. Vamos a agregar la deformación total. Vamos a agregar el esfuerzo equivalente. Y además vamos a agregar los desplazamientos en X y Y. Agregar. Para esto vamos al worksheet. Y agregamos esto. Y vamos a resolver nuevamente. Como podemos ver ya tenemos la deformación total. Como lo habíamos mencionado. Acá es donde está soportado. Acá es donde está soportado. Acá es donde está soportado. Podemos ver que la máxima deformación se produce acá. La deformación total. Que es de 1.2176 a la menos 5. La deformación máxima. Que se produce en el punto que está en voladizo. Vamos a ver el esfuerzo equivalente. Es al contrario. La deformación se produce en el extremo libre. Mientras que el máximo esfuerzo se produce en donde está empotrada la vica. Así que estamos viendo que realmente el modelo está coincidiendo con los resultados y con los análisis de laboratorio. Tanto en valores como en comportamiento. El máximo esfuerzo se produce en donde está empotrado. Es decir en donde el concreto está agarrando el acero. Y esto hace que se produzcan grandes deformaciones. Además de que el comportamiento del plástico del acero. Hace que este. Que este. Dependiendo de la carga. Dependiendo del tiempo. El acero puede subir o bajar. Ya que es una viga en voladizo. Y se producen estas deformaciones y se recuperan. Puede producir estos cambios plásticos. Vamos a ver los desplazamientos en X. Los desplazamientos en X. Tienen a un comportamiento un poquito de compresión en las. En el extremo libre como podemos ver. Y los desplazamientos en Y por el contrario. Si están asociados a toda la. Realmente en cierto punto. Los desplazamientos se producen en toda. En toda la. La viga de prueba. Este es el video. Con esto. Explicamos un caso de. ANSI. Que se puede resolver con ANSI. Con no linealidad. Con elementos finitos. No lineales. Aigan las manos.